voy a comenzar el vídeo rápidamente extendiendo una invitación a que se suscriban al canal de youtube a que me sigan por facebook y obviamente por instagram esta foto que están viendo es una foto un screenshot de un vídeo que yo subí en mi cuenta de instagram y hubo una persona un follower que me hizo esta pregunta él me pregunta dónde se puede comprar este tipo de monedas y yo rápidamente le di tres sugerencias en las cuales son tres websites que ya yo he comprado metales preciosos son tres websites que son de mi preferido pero voy a compartir con ustedes varios websites para que ustedes tengan alguna idea dónde pueden comprar metales preciosos este es el primer website que voy a recomendarles aquí yo he comprado en todos los website que les voy a enseñar yo he comprado en todos este es uno muy bueno porque porque tiene una gran variedad pero por el alto volumen de compra ahora ahora ellos están requiriendo una compra mínima de 299 dólares si esperan a que el caos baje porque ahora todo el mundo quiere comprar metales preciosos por esta razón les voy a enseñar algo rápido una una ilustración rápida miren yo les aconsejo que estén es el tiempo para comprar metales preciosos ahora ahora es bueno para vender observen esta línea que estoy trazando aquí estoy dibujando aquí para decirlo así este pico que está aquí fue cuando este es el 2011 si se fija aquí está el 2012 pero en realidad comenzó desde el 2009 cuando el mercado bajó que estábamos en la recesión los metales preciosos son van opuestos que eso quiere decir que mientras el mercado de valores baja los metales preciosos suben este pico que ven aquí es el del 2011 y como pueden observar está comenzando a descender que quiere decir esto que ya el mercado de valores en el 2011 se estaba recuperando y el valor de los metales preciosos comenzó a bajar si se fijan este pico que está aquí subió a los 2000 a los 2000 cuando dice aquí 2025 que sobrepasó el precio más alto que tuvimos en el 2011 que fue entre mil novecientos mil ochocientos mil ochocientos treinta y pico pero me acuerdo eran unos mil o mil ochocientos treinta y pico vamos a llamarle eso eso mi recomendación es que esperen a que suceda esta bajada de nuevo una vez que el mercado de valores se recupere cuando salga la vacuna en el 2021 para decirlo así esperando y dios que eso suceda les aseguro que los metales preciosos van a volver a bajar eso ese es el mejor tiempo para invertir en metales preciosos el segundo website que les voy a recomendar es este que está aquí se llama jm bullion también tienen una gran variedad y cuando cuando los tiempos están normales miren aquí lo que dice free shipping en órdenes de 199 dólares yo lo he visto en órdenes de 99 dólares dólares ellos 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 ofrecen el delivery gratis pero vuelvo y les digo como hay un alto volumen ahora pues ellos ahora obviamente quieren que las personas gasten más dinero pero cuando las cosas se están recuperando verdad pues ahí vuelve y baja el valor y también ellos se ponen más friendly en cuestión de la las ofertas que yo le ofrecen al público otro website que recomiendo es este que está aquí que se llama mcm mother coin mark aquí también tienen una gran variedad y también ofrecen delivery gratis hay muchísima 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 variedad este también es otro website que me gusta muchísimo que se llama bullion exchanges bullion exchanges aquí hay muchísima variedad guau oro plata platino palladium es buenísimo me encanta este website también y por último el otro el último website va a ser este el gop mint dot com aquí hay de todo también como pueden ver monedas redondas barras guau es algo que tiene muchísima variedad y aquí yo he comprado yo he comprado en todo el website yo recomiendo estos cinco website sin ningún tipo de miedo se los digo con un corazón sincero que sin ningún tipo de miedo ustedes pueden comprarle en estos website porque son seguros 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 hasta aquí les dejo el vídeo siempre que ustedes vean mis vídeos les aseguro de que van a aprender algo y como siempre me despido bendiciones éxitos y peace mis vídeos